Sí, una persona positiva intentó escaparse tres veces de la clínica, exactamente, tres veces tuvo que ser allí contenido por el profesional con el riesgo que esto significa, porque estamos hablando de una persona que ya estaba diagnosticado con positivo de coronavirus. Entonces, justamente, esto es lo que llamó la atención y encendió la alarma en esta clínica, que por cierto, no están como muy livianos de la situación. No, es más, hablaban de un colapso en cuanto a la situación. Esta clínica de Godecruz tiene una sucursal en San Martín, pero claro, a la hora de esta persona de 68 años que se escapa de su habitación, al personal lo toma sin la indumentaria que ellos se colocan para cuando acceden justamente a los lugares donde están los pacientes con COVID. Y ahí se produce justamente el contacto, y bueno, de las dos enfermeras con las que tuvo contacto, porque lo contuvieron para que no se escape, una de ellas ya dio positivo. Vamos a escuchar al director de la clínica, Juan Carlos Videla, que hablaba con nosotros. Hoy día, todo el mundo sabe de que hay muchos más contagiados de los que realmente se esperaban, estamos todos corriendo, las clínicas privadas y las públicas están colapsadas, y eso hace de que por ahí los tiempos se retrasen en lo que es lo administrativo. ¿Ustedes están en esa situación? ¿Están al límite? Sí, lamentablemente nosotros estamos con una capacidad del 0%, estamos al 100% trabajando hoy día, de hecho, no sé si ayer o antes de ayer, se trajeron dos pacientes a la clínica de San Martín, donde teníamos capacidad para tenerlos aislados hasta que se les hiciera el hisopado. Felizmente, este fin de semana, nosotros hace tres meses empezamos a hacer una ampliación en la clínica para 11 cabas, más previendo un pico de contagio que podía existir para esta fecha, y felizmente el fin de semana ya están terminadas esas 11 cabas para poder sostener y contener un poco más esta pandemia. ¿Qué pasa con este paciente que no lo pueden contener y es positivo de COVID, no? Sí, tenemos un paciente de 68 años que se ha intentado escapar tres veces del sanatorio, por supuesto, se siguieron todos los protocolos que se tenían que seguir con el paciente, se hizo la denuncia el 9-11, se le informó al Ministerio de Salud de la situación particular de este paciente, porque las clínicas estamos preparadas para dar asistencia médica, no para dar asistencia de seguridad. El recurso humano y todos los profesionales que están trabajando en nuestra clínica, yo tengo que brindarle un especial agradecimiento a la doctora Miranda, a Karina Ortega, la gerenta, al doctor Dapaz, que es el infectólogo, y a todas las enfermeras de la clínica a mano, porque justamente con este paciente hay protocolos que los que hay que seguir, uno se viste, cada vez que le va a dar asistencia, que le va a hacer control de signos vitales, y tiene una vestimenta especial de bioprotección, la cual debe ser puesta y sacada en perfectas condiciones para no correr riesgo de infectarse. Y felizmente, yo no sé si son seis o siete pacientes que nosotros ya tuvimos en la clínica que empezó la pandemia, y felizmente no hemos tenido ningún infectado del personal de salud, excepto dos enfermeras que estuvieron en contacto con este paciente sin medidas de protección que usamos habitualmente, porque el paciente intentó escapar y cruzó un sector que no estaba permitido y que la enfermera estaba vestida como normalmente se visten los enfermeros para trabajar y atender cualquier paciente.